El monstruo de colores Los colores no se encendían muy bien cuando se levantó ¡Ay! ¿Qué el día te hiciste con tus emociones? Después de llorar panelas, cada uno sufre La alegría es como las estrellas brillan Es como combatir en los pases con alguien más Y combate cuando hablas con otros más ¡Pirajaja! ¡Pirajaja! La tristeza es suave como el mar Es dulce como el agua de lluvia La furia Es como está en el furiado Y una furia y pira y pone las otras más El miro es como estar Es como estar solo en el bosque y tener miedo La calma es tranquila Como la calma es como la calma es Y ligera como la azúcar Y así como el marzo ¡Pirajaja! ¡Pirajaja! Gracias por ver el video.